Sirenas de barco Un nido de sol se despega en la cama Triste el espejo y en tu reloj Palabras secretas, secretas miradas Y como podré decirte que tu eres Más que el día, más que el agua, más Que la piel, más que los huesos, más Que las piedras, que las hierbas, más Más que algo, más que todo, más Más que el suelo, que el pecado, más Que el invierno, que el verano, más Que la tapia, más que el patio, más Un poco más Y en la virgencita de luz fluorescente Flores de plástico con chamarrón Las medias tiradas con gesto indolente Y el día que va pasando La nevera suena en una cocina Y tocan tus reas haciendo el café La larga tristeza de la mañana Y como gritarte amor Que tu eres Más que el río, más que el lecho, más Que el cabello, que las manos, más Más que el llanto, que la risa, más Más que cientos, más que miles, más Que el dinero, más que el oro, más Que la calle, más que el parque, más Que los meses, que los años, más Un poco más Más que el río, más que el lecho, más Que el cabello, que las manos, más Más que el llanto, que la risa, más Más que cientos, más que miles, más Que el dinero, más que el oro, más Que la calle, más que el parque, más Que los meses, que los años, más Un poco más Más que el brillo, más Que el río, más que el dinero, más Más que la iglesia, más que el suelo, más Más que el perro, más que el coche, más Más, tú eres mucho más Mi amor, yo te quiero más Más, tú eres tú Más, tú eres tú